Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar un dibujo que va a consistir en dibujar un perrito. Empezaremos haciéndole una de las orejas. Haríamos por aquí, así, hacia arriba, haremos esta pequeña curva, desde aquí subiremos, haremos este piquito y por aquí haríamos así. Ahora, desde aquí haremos algunos pelitos, haríamos así y de momento lo dejaremos ahí. Dibujaremos la nariz, así, en la cual haremos ese trocito y rellenaremos lo demás. Así, por aquí y por aquí, sin dejar ningún boquecito. Haremos por encima esta otra curva, por aquí esta otra y por aquí esta otra. Haremos esta otra también. Bien, haremos ahora los ojos, empezaremos desde por aquí y haríamos hacia este lado, así, y hacia este otro, hasta más o menos por aquí. Añadiremos en este lado el ojo, haríamos así, dibujaremos por aquí el párpado y haríamos otras dos formas así. Dejamos ese puntito y rellenamos, en este lado, en este lado haríamos parecido, haremos hasta aquí, dibujamos el párpado, hacemos igual que en el otro lado, una, dos, y en esta parte rellenamos esta zona. Ahora, así, dibujaríamos la otra oreja y empezaremos desde por aquí, subimos, hacemos esa curva, hacemos esta otra y hacemos este piquito de la oreja. Dibujaremos la otra, dibujaremos la parte de la boca, dibujaremos desde por aquí, así, bajaríamos esa curva, esa otra, y por aquí esta línea. Desde aquí, haríamos así, dibujaremos la lengua, rellenamos esa parte, hacemos esta curva por aquí, añadimos esta otra, y ahora desde aquí, haríamos así, para unirlo aquí. En este lado, haríamos igual, así, algo de pelito, y uniríamos por aquí, desde la oreja, haríamos esa curva, igual, algo de pelito, y unimos, estaría hecha la cara. Ahora dibujaremos el cuerpo, ahora dibujaremos el cuerpo, haremos un brazo por aquí, así, y así, haremos un dedo así, un momento lo dejaremos así, empezaremos con el otro brazo, y iremos haciendo como si entrelazando, iremos haciendo como si entrelazaran los dedos de las manos, iremos haciendo así, así, y por aquí, así. Ahora subimos, vamos haciendo, así de curvitas, en este brazo, por aquí, haríamos, subir al codo, ahora, por aquí, haríamos así, subimos, hacemos ese piquito, y alguna curva más, alguna pequeña línea, por aquí, por aquí, daríamos así, el pecho, haremos, igual, alguna pequeña línea, alguna curva, en los dedos, haremos ahora, una de las patitas traseras, por aquí, haríamos esa curva, tan que así, los deditos, que haríamos, este primero, así, este otro, por aquí, hasta aquí detrás, donde haríamos esta otra curva, esta otra, y unimos, dibujamos la colita, por aquí, le hacemos otro dedito más, que quedaría por aquí, una curva, de aquí a aquí, que sería la tripilla, y la otra vuelta. Haríamos, así, y empezaremos, haciendo, este primer dedo, este, y este otro, y de esta forma, tan fácil, tan sencillita, tendríamos hecho, a este perrito, espero que os haya gustado, que os haya sido fácil, de realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.